En la oportunidad se entregó una biografía del poeta porque hablar de él es conocer parte de la historia del glorioso puerto de Iquique. Nació en 1937 y su vida comenzó un peregrinar por nuestro país como docente y como poeta. Es un hombre muy querido por sus padres y por su familia. Es un libro que fue concebido pausa, pausa, año a año. Y se terminó cuando yo ya estaba jubilado y recopilé todo lo que tenía en varias carpetas. Y empezamos primero por el mar, después seguimos con La Pampa, el oasis, la ciudad también primero. La ciudad, La Pampa, el oasis, el altiplano y el cielo. Es un peregrinar poético. Esto empezó hace, por lo menos hace 50 años. Y terminó en un pequeño libro de 100 páginas que me atreví a proponérselo a mis amigos. Les gustó y lo publicamos. Eso es lo que le puedo decir en esencia respecto de la historia de Plea Amar. En la oportunidad los poetas y escritores críticos de arte Guillermo Rosumurra y Eduardo Salas hablaron del libro y de la persona del poeta. El profesor y poeta Jaime Ceballos declamó un poema de Eduardo Benítez. Un dúo de guitarras de la Escuela Artística Violeta Parra puso la nota musical en este lanzamiento. Luego el poeta presentó su libro y conversó con el público. Tuvo tiempo para recordar sus estudios, su familia. Iquiqueño, hijo de don Oscar Benítez, dueño de la farmacia Libertad. Mi madre también era farmacéutica. Estudié en la Escuela 1, Domingo Santa María, donde cobija al alumno que está lleno de alegría. Los panaderos. Los panaderos, exactamente, andamos todos de blanco. Después estuve en el Liceo de Hombres, grandes profesores, grandes profesores. Entre otros, don Julio Romero Corrotea, al cual le vamos a rendir un homenaje hoy día, esta noche, aunque no esté presente. Bueno, y todos los profesores de ese tiempo. Llegué a la universidad y era muy exigente, sobre todo la última en la Universidad Católica de Santiago. Muy exigente. Y aún así no me costó. Y a muchos compañeros míos tampoco les costó. Bueno, como les decía, estuve estudiando en la Universidad Católica de Santiago, me vine a mi tierra, estuve en la parte pesquera, después me llamaron a ser profesor de maniobras o capitán de un velero en la escuela industrial, que hoy es el liceo, claro. Y de ahí me fui al Colegio Don Bosco, que es mi congregación, y de ahí me fui a Santiago y volví el año 1996 como director del Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica. Agradeció la presencia de todas sus amistades, de sus colegas, de sus familiares. Prometió seguir escribiendo. Destacó a su esposa, que ha sido su compañera, un pilar fundamental en el arte de escribir y en su vida diaria.